Música Estamos aquí para presentarles una nueva acción de promoción turística de Madrid. Como saben, para nosotros el turismo es una de las principales actividades económicas en nuestra región. Madrid ha sido y es, y lo va a seguir siendo, uno de los principales destinos turísticos de nuestro país. De aquí al mes de marzo vamos a hacer esta actuación con el grupo Aero Europa. Vamos a identificar uno de sus aviones más grandes, un Boeing 737, con el eslogan, con el claim de llamada Madrid, Only Madrid, para todas las acciones promocionales al exterior. Lo vamos a hacer no solo poniendo ese eslogan dentro o fuera de su avión, sino que vamos a completar esas acciones promocionales a través de su propia revista, a través de su página web y a través de la información que, a través de sus distintos canales, dan a los pasajeros que mueve Aero Europa. Las expectativas que tenemos es que se siga consolidando el crecimiento, tanto desde el punto de vista del número de pasajeros como desde el punto de vista del número de vuelos. Estamos trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento y AENA para que esto sea así. Las expectativas es que en los próximos meses se pueden abrir más rutas. Ya a finales del año pasado subieron los turistas nacionales un 5%, subieron un 19% los turistas extranjeros. Esa situación se ha consolidado en el mes de enero de este año, ha subido otra vez el turismo nacional un 5%, el turismo extranjero más de un 12%, las pernoctaciones también han aumentado y, por lo tanto, estamos trabajando en la buena dirección. ¡Gracias!